Los jóvenes del distrito de Barranca Bermeja se han puesto la camiseta para cuidar de las zonas verdes, tal como ha ocurrido en el sector del Cristo Petrolero. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja realiza acompañamiento a esta jornada de limpieza convocada por los personeros de los colegios del distrito. Hoy estamos aquí en el Cristo Petrolero, vamos a seguir en otras zonas de la ciudad recuperando esos entornos seguros para que las familias de Barranca Bermeja puedan llegar a estos espacios y estar tranquilamente. Hacemos una invitación a toda la comunidad para que recuperemos estos espacios, para que realicemos esas jornadas de manera conjunta entre las autoridades civiles, las autoridades militares y la comunidad. El lugar está ahora más limpio gracias a la iniciativa de más de 20 líderes estudiantiles de los colegios oficiales de Barranca Bermeja. Con el único fin de llevar a cabo una jornada de limpieza en el malecón, también conocido como el Cristo Petrolero, en donde queremos hacer una conciencia ciudadana sobre el cuidado de estos espacios y de no arrojar basura. Estamos en unión y en compañía del Ejército Nacional, de parte del delegado del Medio Ambiente, de parte también de Veolia y de un equipo de la Administración Distrital. Los invitamos a preservar el medio ambiente, ya que cuidar a Barranca Bermeja es tarea de todos. Ellos decidieron en conjunto con la Alcaldía Distrital del Ejército Nacional de Colombia, embellecer y dar vida a este sitio emblemático de los barranqueños. Gracias por ver el video.